Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio y Turístico, Canaco Servitur, Puerto Vallarta, informó que sigue en pie la iniciativa de declarar Pueblo Mágico el centro de esta ciudad, por lo que ya están avanzando con el llenado del expediente y en los próximos días sostendrán una reunión con el gobierno municipal para plantear esta propuesta y solicitarle su apoyo. Aranda Ramírez mencionó que falta socializar esta propuesta con la Secretaría de Turismo de Jalisco para que presente el expediente de Puerto Vallarta una vez que el gobierno federal abra la convocatoria de inscripción o de registro de Pueblos Mágicos. Que no se vea que está de más o como para qué, y lo trabajamos en los programas del Consejo Nacional de Comité de Ciudadanos de Pueblos Mágicos y si vemos ese cambio importantísimo que sufren centros históricos de ciudades como Puerto Vallarta, que somos una ciudad igual la que paque, que no tiene que ver un tema de población, sino tiene que ver con un tema de que el centro se conserve con ese espíritu de pueblo que todavía tiene Puerto Vallarta. Algo que distingue a Puerto Vallarta de otros destinos de playa dijo que es el espíritu de pueblo que se tiene en el centro histórico y que no se debe de perder, por lo que se espera que con este nombramiento deberá de conservarse y se trabajará más para dignificarse. En conjunto con otras cámaras, obviamente con el gobierno municipal, estoy próximo a tener una reunión para platicar de esto y que siempre todo lo impulsemos. Explicó que, si este año el gobierno federal no abre la convocatoria y todavía no tienen lista la solicitud, sería para el 2024 cuando la tramiten. Ante la propuesta de la presidencia de Canaco, Puerto Vallarta, de declarar Pueblo Mágico el centro histórico de esta ciudad, la secretaria de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas, había opinado que, si bien no estaba enterada de esta iniciativa, consideraba que era interesante y estarían en toda la disposición de ayudar con la integración del expediente. Al ser entrevistada por CPS Noticias, la funcionaria señaló que también es importante la participación de las autoridades municipales, pues algunos de los temas a evaluar por este programa tiene que ver con elementos tanto de infraestructura, servicios y otros aspectos. Por otro lado, Cristian Preciado Cázares, director de Turismo Municipal, también mencionó que la Canaco no se había acercado con él para presentar esta propuesta, por lo que tendrían que ver los pros y contras, aunque Puerto Vallarta por sí solo ya es mágico, pero esperan una reunión con la Canaco. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.